Yo te extrañare Te lo por seguro Fue lo tanto y más los momentos que viví Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían lo importante Son las que más llega a mi mente a descortarse Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, papá Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Pa' estar a su lado Así es lo que hizo Papá te quiero mucho Pero yo nunca pensé Que lo diera tanto Ya no llore por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no habrá maldad Donde puedo respirar No llores por mí No llores por mí No llores por mí Pero veste a ti Nunca imaginé Aleluya Quiero que seas feliz Te bendiga Te bendiga Te bendiga Te bendiga Hasta la vida Chao En la ciudad Chao Gracias.